Salados, bienvenidos otra vez a Smolland A muerte Estas son, ¿no? Creo ¿Y esos son otro tipo de setas? A ver, espérate aquí un segundo Están aquí un poco mal las setas, pero bueno Setas Reishi, vale Vale Propa Reishi, caldero ¿Cómo caldero? ¿Sabes lo que hago el caldero? A ver, un segundo No, no O sea, que en el caldero ¿Pero caldero? Ah Vale, o sea, en el caldero Tal Vale, y aparte Curtiduría para hacerlo Del cuero de Reishi, entiendo Pero eso de momento Será otro día, porque A ver, lo que voy a hacer es Estos son Entiendo setas venenosas Vale, estas Me dan un poco igual Como digo ¿Eso que es una cucaracha? ¿De qué nivel son aquí las cucarachas? No puedo saber Nada, nada Pasando No hay necesidad Y de matar abejas La verdad tampoco No me van ahora A dar gran cosa Supongo que Habrá que ir Mirando a ver si vemos Más piezas de ajedrez Pillando setas Y aparte Ya deberíamos ir matando Más Coño ¿Qué coño? Qué hostia Es un pajarraco Eso nos come De una Hostia Qué burto Niño Coño Una rana De los huevos Que no veo ranas en el pantano Y las veo aquí ¿Y eso? A lagartija Buah, digo Como sea un gecko De nivel 90 o así ¿Qué nivel tienes? Ejeje Espera Está la cosa complicada A ver Una rana Nunca he matado Hostia Una escopeta ahí Hostia Pero es que va a ser Muy grande Hostia Hostia Que bien A ver Intento matarla A ver Un segundo Bueno Verás Es que Lo último que quiero Es que me lo maten Otra vez Digo yo que aguantará Si es nivel 92 ¿Y tú qué? Rana del 72 Ah bueno Vale, vale, vale Es más susto Lo que da ¿Tú qué Pulminabilidad tienes? Vale Perfecto Vale Y ya la primera rana Que matamos Que con la carne de rana Me parece que se hacía La poción Super tocha O algo así Vale Carne de rana ¿Me ha salido una nueva? Vale Vamos a ir curándonos No sé si ponerme Estas vendas Bueno es igual A ver Voy a farmearme Todo esto Eh La reina Tú Vale Pues ya tenemos Dos Voy a pillar Todas estas setitas Venga Y si eso Nos vamos a por A por estos De la tribu El problema será Morir Como siempre Es un problema Pero aquí No sé si tengo Establecido el punto de reunión Creo que sí Lo tengo aquí Lo importante No morir A ver Tengo Yo que sé Tengo otra delicia Por si acaso La bispón Pero A ver que cuidarla bien Vale Y el pajarraco Y el pajarraco Ese Me había comido De una Del tirón Entiendo A ver ¿Cómo vamos? Aún queda un poquito de día Aprovechando Ah Mira Y este es el ajedrez Que no sé si lo vi El otra vez Creo que no A ver Por aquí había Una tribu Por aquí arriba Ah Mira Como inserto Eh Vosotros tenéis Un avispón También Estaría bien Daros pa'l pelo A todos Y a ver Que tenéis En la Saes En la Este En la aldea A ver Eh Sígueme A riesgo De que Palmemos Lo que no me queda Es mucho Mucha vida De espada Eh 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 ¿Qué coño está pasando? La sensación De que va a venir Otro pájaro De esos Tío Miedito Miedito A ver ¿Dónde estáis? Si Si Estuviese De uno En uno Vale No, no, no No te pires Loca Vale Explorador De Tío No veo nada Se ha rayado Ayúdame Hostia Hostia Yo sé que vienen Más Al avispón Dejarle En paz Mi Que 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 Vale Hostia Me ayuda un huevo Estas cosas Como son Vale Yo también Tengo veneno Eso Que no se nos olvide Vale Dale caña Eh Que han sueltado Poción Vale ponte una de estas Muy buena Buenísima Enorme Titán Dios Anda Me ha sueltado poción Filetes de champiñones Y moneditas Estupendo Tú Vale Recupera Recupera Vamos a comer un poquito De filete de champiñones Esta es Ah vale Salud inferior Bueno De todas formas Dame 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 Moneditas A la dispón No la he hecho Ni hostias Y esta es vuestra Casa Dices Aquí no tenéis Nada Eh Aquí tenéis El peón negro Vale Me he rayado Digo Que coño Que les puedo Vale O sea Simplemente era Porque tenían aquí Una pieza Vale Y nada más Es verdad No son tan fuertes El problema Es el veneno Que suelta Que dura un huevo Macho Me cago en la leche Vale Vamos a ver Si recuperamos Y a lo mejor De hecho Nos vamos a ir Nos vamos a ir Yendo para casa A dormir Que por cierto Tendría que haber puesto Una especie De De marcador Madre mía Es que me revienta Chaval Y el problema Claro Ahora que estoy pensando Un problema Bastante potente Es que no tengo Madre mía Chaval No tengo Glándulas De veneno No me matará ¿No? Hemos dicho Que por veneno No mueres Vale Y ¿Tú entras aquí? No verdad ¡Ah! ¡Rallada! ¡Rallada! Vale Está dentro Espera ahí Dios No cabemos No cabemos Dios Ay Vale Quédate aquí fuera No te va a pasar nada Vale Continuamos Sobre todo Cuidado con los Pájaros esos Vaya ruido Hacen las chinches Ahí hay como una fuente Parece que hay moscas Puede ser No Parecía Pero no La escopeta La bici Cuño Un pájaro allí Míralo Me va a comer De una Y va a flipar Un segundo Un segundito No sé Donde estoy Vale La mesa del ajedrez Puente con pájaros Vale Y esto es El castillo De esta gente Voy a mirar Un poco así Por encima Vale Y eso que es Tío Eh hay un pavo Ahí Pero Me va a comer Me vais a comer Ay Dios mío Estoy por ir a pata La verdad Sin la bispón ¿Sabes? O igual esos Ah bueno Igual esos están ahí En plan Que no me van a hacer daño Veremos Ah efectivamente Si no ya me habrían matado Supongo Vale Eh Espera aquí Malik experto En ornitomancia Efectivamente Vaya Por fin El intruso Llega hasta a mí ¿Cómo el intruso? Hay pocas cosas Que escapan a mi atención Y tu llegada No es una de ellas Sospechaba Que acabarías Encontrando el camino Hasta aquí Deberías saber Que estas son las tierras De la tribu de Ether Y que los de tu especie No son bienvenidos aquí Pues ya me he cargado Unos cuantos La tribu de Ether ¿Qué tienes en contra de mi gente? Yo nunca he ido a hablar de ti Nos sorprende Hace poco Nos entramos De su presencia Aquí en la superficie Hace unas lunas Tu pueblo Era un poco más Que un puñado De referencias Dispersas En nuestros textos Más antiguos Atrocidades cometidas Por mi pueblo Contra nuestros antepasados ¿Ah sí? ¿Pero tú quién eres? Comerciante y experto En ornitomancia Y estás en mi templo celestial Mis pájaros soportan De forma excepcional El peso de un jinete En su lomo Por lo que Son una posición muy preciada De todas partes Señores y damas de los valles Tienen para asegurarse No sé Qué impresionante Vender mis pájaros No habitantes de su suelo Si alguien llegara Enterarse además En este momento No tengo huevos disponibles Y si te trajeran un huevo Del dicho al hecho Hay un gran trecho Adquirir un huevo Significa aventurarse Por uno de sus nidos Es poco probable Que sobrevivas al intento Aún así Si lo consigues Podría hacer una extensión contigo Con un precio justo Por supuesto 500 huts Como flipa El notas este 500 huts Si acabo de conseguir 20 Sudando Comercio con artefactos No te queda nada que vender En este momento Esas piezas de madera Que ves a tu lado Están muy demandadas Te comprecería generalmente Ah Ok O sea Que se venden carros Las piezas de acedere Dices Hay un pozo enorme Que ataca a cualquiera Que intente cruzar el río Estudio por casualidad Vaya Lamentablemente No puedo atribuirme el mérito Te está dando problemas No podemos permitir Que los pájaros Se coman a nuestros posibles clientes Tal vez puedo hacer algo Pero tendrás que creerme 10 glándulas fétidas No sirve Con unas glándulas fétidas De chincha Entiendo Estoy buscando Indicio de otro intruso Un hombre que podría haber Cruzado el río Hace mucho tiempo El boticario Supongo A mi me preocupa Más el presente Que el pasado Podrías visitar El templo de escorpión Así que la suma Tal Quizás pueda comercerla Para que te ayude El templo de escorpión En los valles de lámbar Vamos a comerciar Adiós Como flipes Vale O sea que voy a necesitar Todo Vale No necesito los 8 peones Con uno vale Y con un caballo Y vale A 6 piezas de cada color Para que me des Armadura de ícaro Y alas de ícaro Vale Necesito sí o sí Entonces encontrar Todos los peones Ok O sea que encima De llevarle un huevo Encima de traerte un huevo Tendría que darte 500 Juts Es una locura ¿no? Tengo 3 de loco Podría conseguir 500 Con el otro Con el otro mercader Eh hay un mercader aquí Claro A ver Eh Voy a verle O mato a esta peña Lo que pasa es que esto Me da a mi que es En otra En otro bioma No sé yo No sé yo si es buena idea Pero bueno Objetivo bastante claro De momento conseguir Los Las piezas de De ajedrez Que seguro que ahí dentro Tienen una Vamos Me juego Lo que sea O sea voy a tener que matar A todos esos Y buscar en los sitios Más recónditos Y demás Como por ejemplo El tobogán Pero es que eso parece Otro bioma Y está un poquillo lejos Lo cual No me da buena spin Eh La verdad Eh Te caigas Vale Está Como allí Voy a Primero a Matar a esta gente Porque me interesaría Sobre todo Lo de la armadura Vale Un pájaro De esos Y dices que Los nidos Tienen huevos Un pájaro De esos Me deletea ¿No? Ay Ha venido a atacarme ¿No? Con tolas de la ley Míralo Me va a reventar Seguramente Eh No me ha llorado Oye pero no tiene debilidades Estos son las bases De esta gente Ah si Si efectivamente Ahora os zapa Entre vosotros No me dejan Vale Eh Ostias Eso ha sido Un picotazo Y si intento Matar uno Es mucha locura Supongo Ostia Ostia Los huevos Nada Nada Me revienta Me revienta Me revienta Me revienta Me revienta Corre Me revienta Hay que huir De los pajaracos At the moment Vale Pues nada Objetivo claro Ahora mismo Imposible Coger un huevo Y imposible Coger un Imposible ganar 500 puts Mira 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 un caballito Aquí Lo que si Que debería Sería Matar de estas ¿No? Una tormenta Vale Vamos para casa A ver Vamos a pensar Vale A ver Vamos a ver Si os doy Zapatillita A ver si no Llamamos la atención De nadie más Que vosotros Aquí el problema Si hemos cierto Los ciervos Volante Pero así Ni tan mal Vale No tengo Clara Vuestra debilidad Daño afilado Vale Debería tener Cerca A la niña Avispon ¿No? Vale Y lo que voy a hacer Porque claro No puedo arreglarme Ahora mismo La espada Que la dejes Hombre Ya Este Tiene a nivel Vale Y ahora Todas las cosas Que tengáis Un segundo Un segundo Un segundo Debería haberme curado El veneno Porque ahora Estamos con la misma Es que claro Solo tengo cuatro Tío Voy a tener que ir A farmear Glándulas De Glándulas De veneno No hay otra Porque No me quedan Pociones Vale Se acabó El veneno ¿No? O en realidad Podría atacarles Con el avispón Subido En el avispón Vaya Y que no me toquen Que no sería mala Tampoco A ver ¿Tenéis piececitas De ajedrez? Amigos Igual no Eje Igual sí Esa torre buena Vale Y veo que no tenéis Nada más Entonces Paso de vosotros La verdad Ahora mismo A ver Negro Negro Blanca Negra Tengo cuatro Solo Tengo tres negros Y son Dos Tres Cuatro Seis No entiendo Son seis Espera ¿Dónde puedo ver eso? A ver Son seis Sí De cada color Vamos a seguir buscando No hay otra Y pasar las vallas Estas Es que Tengo que decir Entiendo que las piezas Están ¿Pero un pájaro? Entiendo que las piezas Están en esta zona Solo Y que las chinches Estas Quedaban A ver Sígueme Vamos a matar A la chinche No hay perforación Vale Dale Caña De papetazo Acepta La baseball Entiendo que Sí O No En verdad Parece que no Vale Rematao Amigo Vale Glándula apestosa Vale 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 Pues eso A farmear chinches A buscar las piezas Cuidado Con los pájaros Y yo por mi cuenta Tendré que farmearme A Metal Para arreglar las cosas Porque no hay nada Y sobre todo Glándulas De Vamos Matar avispones O matar arañas O así Que realmente Bastante fácil En un momento Parme unas 15 o 20 Aunque realmente Mira Otra Perfecto Tú Nada Son fáciles Vale Aunque realmente Los señores Estos De Letter Voy a ver La otra base Que tenían Por si Acaso Allí Tienen Más Pieza Supongo Que sí Que de hecho Estaba La llevamos a curar Un poco Creo que estaba Aquí a la vuelta Mira Si no me hacen Ni hostias Claro que venga Un pájaro Con toda la calma Los matos Así Miren Boom Adiós Esos Espavientos No Que realmente Solo quiero La pieza O no está La pieza ¿No tenéis Pieza? Dobrones No tienen Creo que no tienen ¿No? Yo tenéis Me da un poco Igual La verdad No tenéis No Pues nada Que peten Me voy a sobar Vale Peón 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 Negro Oh Hasta Tiene que reventar Hostias A ver Loco No quiero El peón Macho Al fil Vale Al fil No, no, no Cuidado Cuidado que te revienta Tú Vámonos 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 Estos son fuertes De cojones Vale Uno más Lo que pasa es que Ya me lo he visitado Bueno Casi todo Vamos Estamos en racha Dama negra Aquí atacas Estamos en racha Tú Pues si A ver Porque negras Me tiene que quedar Pocas ya Me queda Una negra Solo Que viene a ser el rey El rey negro Y le cambio No sé qué era Pero A ver Estaría bien Que fuesen Que fuese la armadura Tío Porque una armadura Mejorada Ya a lo mejor Sí que me atrevo A intentar matar Un pájaro Muy chetao Con mucha poción No sé qué Pero siempre El cambio de armadura Es el que te hace El que te hace Ah Eh Base Vale vale Hay otra pieza ahí Jodas que hay También aquí Matriarcas Tío Vale Técnica Total Eh Como estoy tan mal De comida Me ha pasado ahí Mete Una de estas Hombre por Dios Voy a estar aquí penando Mira la araña Vamos niña Sí señores Muy bien Y ahora después Las voy a matar yo A ver si me dan Glándulitas Venga va Luchar Luchar Es que no me venía a molestar O sea Cero problema tengo Mira ya se han cargado a uno Y ha soltado Pues sus Puts y sus cosas Vale voy a ir dándole ya Pero se has cargado Qué máquina tú Pero de nada Te ha servido amigo Lo siento eh Ya lo siento Espera aquí un segundo Ojos de araña Vale Glándula venenosa Eso es lo que nos gusta El inventario está lleno En serio A tirar esto Esto que te lo comiendo Arche curativo A ver Aparta un segundo Moneditas frescas Este curativo tampoco Va a tirar la seda Yo creo Y la quitina normal también Vale Apaña Seguimos Seguimos chavalote Y estás a tope de vida Como a mí me gusta A ver Élite de éter Este es tocho ya Pero claro Hostia si me da Así Hostia Cuidado eh Cuidado Cuidado Realmente no te queremos Para nada Si es que yo Con coger el peón O sea O el alfil El alfil Alfil blanco Apañado Continuamos La verdad es que ha sido Un acierto venir con Hacerme avispón Porque Pues para ver las cosas Es que no hay No hay No entro mejor O sea podría tener un pájaro Claro Obviamente Pero no están baratos Otra vez que se oscurece Ahí hay un coche Pero esto sigue siendo El mismo bioma O me voy a pegar Un susto importante Pirita Ojo Podría haber chatarra Tío Vale Vale Hay huevos Intento Intento Adiós Nada ¿Qué dices? Hay que romper eso Y todo Bueno Ni de coña loco ¿Dónde está mi avispón? Mierda Lo pierdo Ven aquí anda Ven No No ¿Para qué me meteré Donde no me llaman? Vuela 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 No quiero perder al avispón Tampoco ¿Me sigue? ¿Tan modo me sigue? Vale Creo que Este ¿El avispón? ¿Este es mi avispón? ¿O este es otro? Vale Va a ser mío ¡Buf! ¡Qué mal! No, nada Ni de coña Si hay que estar rompiendo eso Vamos Me ha deleteado Pero rápido Tira por la tontería Básicamente ¡Eh! ¿Qué coño? ¿Un otro es ahí? Vale, vale Tiene en casa ¡Eh! ¡El rey negro! ¡Ah! Vale, está ahí el rey negro Lo tengo Tío No me sé si has tan pesado ¡Loco! ¡Tácales a ellos! ¡Déjame en paz! Y eso por ahí Tampoco lo he visto Yo creo De aquí para arriba No he visto nada ¿Ya se ha ido a su casa? ¡Dios santo! No quiero ni pelear Me dais mi rey Y me voy a casa Vale Además les pillo despistados ¡Tocotó! ¡Bum! ¡Nos vamos! ¡Tú nos vamos! ¡Vámonos! 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 Vamos a estar ahora luchando ¿Eh? ¿Para qué? Lo bueno es que todo esto Lo puedo formear aquí, tío Voy a tener que acabar Haciendo un horno aquí O farmeármelo todo Y tirar de una A ver Una negra Dos negras Tres negras ¿Las tengo en casa? Vale, creo que tengo aquí Todas las negras O a lo mejor cogí Igual Alguna la dejé En casa de allí O sea, en casa de Allí Voy a probar suerte Si no, pues iré por ellas Pero vamos El intercambio Hay que hacerlo ¡Gracias! Tres negras Tres negras ¡Gracias! Voy a probar por law ¿Qué美 ele� Mis Él Gracias por ver el video.